Susa, no me vuelvo a enamorar, pero me encanta Juan Gabriel, ¿quiere que me quiebre? Sí, no quiere que me caiga, mujer de los dos quiere, ¿me quiero o me caigo? No, 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 prefiero callarme, eso, pues, venga Venga, salud, échale pues, compadre, venga, salud, venga No me vuelvo a enamorar, totalmente para qué Si la primera vez que entregué en mi corazón, me equivoqué No me vuelvo a enamorar, porque esta recepción No me vuelvo a enamorar, totalmente para qué Si la primera vez que entregué en mi corazón, me equivoqué No me vuelvo a enamorar, porque esta recepción No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, eso, venga, salud, venga Y arriba las mujeres, eso No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar Totalmente ¿Para qué? ¡Salve! ¡Muchísimas gracias! ¡No hombre, qué bárbaro! Y ahora sí, quiero gritarle un fuerte aplauso que se escuche al mariachi sonidos de América